Muchas gracias, doctora Claudia. Bueno, continuamos ahora con la conferencia del doctor Julio Cabero Almenará. Voy a leer la síntesis curricular del doctor. Él es catedrático de didáctica y organización escolar de la Universidad de Sevilla, director del Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Sevilla. Ha sido miembro fundador de Edutec, Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa y las Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, director del Grupo de Investigación Didáctica, Análisis Tecnológico y Cualitativo, Código de Grupo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Ha publicado diferentes libros, capítulos de libros y artículos sobre diversos temas relacionados con las TIC. Ha impartido también conferencias en diferentes universidades españolas, europeas e iberoamericanas. Miembro del Consejo Director de la Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana en el programa de televisión educativa de la Cumbre de Estados Iberoamericanos, siendo el representante de esta asociación de la Universidad de Sevilla desde su fundación en el año 1992. Ha recibido diferentes distinciones, como el Premio Extraordinario de Licenciatura, Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el Premio de Investigación Social de la Diputación Provincial de Sevilla. Ha recibido también la distinción de la Orden de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido nombrado Visitante Distinguido de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña de la República Dominicana. Y ha recibido también la distinción de la Orden Alejo Zulugosa-Egusquiza en su tercera clase de la Universidad de Carabobo, Venezuela. Esto fue el 8 de octubre de 2013. Bien, pues muchas gracias, doctor Cabero. Un aplauso, le damos inicio a su conferencia. Muchas gracias. Un momentito, que va a haber que reiniciar esto. Bueno, en primer lugar, y mientras esto se reinicie, lo primero es darle las gracias al doctor Jorge Martínez por invitarme aquí a estar con todos ustedes. Entonces, desgraciadamente, mi presencia va a ser muy breve porque mañana mismo me tengo que volver a mi país porque tengo unos asuntos laborales que son imposibles. Pero así, con todo este esfuerzo, pues no quería faltar a esta invitación. Invitación que también ha sido curiosa porque, por ejemplo, la doctora Elena Barberá y yo nos conocíamos conceptualmente, pero físicamente nunca nos habíamos visto y nos hemos conocido acá en Veracruz. Por tanto, eso tiene también la curiosidad de un evento. Bueno, yo les voy a hablar de los que pueden ser los factores de éxito asociados a la metodología de la educación virtual a distancia. Y yo voy a pretender comentarles, pues, fundamentalmente, vamos a ver si esto lo pongo, fundamentalmente voy a intentar tratar tres puntos principales. Una, voy a comenzar con unas ideas introductorias sobre, bueno, qué es lo que está pasando con esto de la formación virtual desde mi punto de vista. Después voy a tratar qué entiendo yo que pueden ser las variables críticas a las cuales debemos tener, hacernos referencias y prestarles presión a la atención si queremos hacer una formación de calidad en estos entornos. Y, por último, también, pues, como decía un disco de los Pink Floyd, La cara oculta de la luna, quiero también plantear lo que podrían ser algunos obstáculos para ello. Y dentro de esas ideas, y comenzando ya con esas ideas introductorias, yo creo que a la hora de hablar del e-learning nos encontramos con una gran situación. Y es que, por una parte, tenemos muchas ventajas y muchas posibilidades, pero también nos encontramos con una fuerte realidad. Y es que, por una parte, puede servir para democratizar lo que es la formación y, de entrada, una de las personas que estaba en el presidium, pues, hablaba de ello. Pero también no podemos negar que aquí, en esta formación a distancia, en estas formaciones e-learning, lo mismo que en la formación presencial, hay bastante, digamos, número de fracasos o bastantes acciones que no han dado toda la calidad como en un momento, digamos, se pensaba. Y, ante eso, yo creo que tenemos que hacernos una serie de preguntas. Y yo creo que la primera pregunta y los motivos de que, por una parte, se estén haciendo inversiones, pero que no se esté dando tantos resultados, pues, por una parte, es todo el olvido de lo que son las variables críticas. Lo apunto aquí y después haré alguna referencia. Yo creo que también otro error que hemos cometido es que nos hemos centrado demasiado en la tecnología y nos hemos olvidado de lo que verdaderamente es importante con cualquier tecnología, que es la metodología y que es la pedagogía que nosotros apliquemos sobre ella. Y creo que también hemos cometido un verdadero error y es que hemos querido hacer con esta tecnología lo mismo que hacíamos anteriormente sin ella. Y, por tanto, más que crear entornos innovadores de enseñanza, lo que hemos repetido, pero con tecnología, lo que nosotros estábamos haciendo desde un punto de vista tradicional. Y también hay otra variable que yo creo que es importante y es la formación y el perfeccionamiento del profesorado. Bien sea en el ámbito de las competencias tecnológicas o bien sea en cómo nosotros incorporamos estas nuevas herramientas a conseguir escenarios más innovadores, escenarios más colaborativos y, si ustedes quieren, escenarios de formación de más calidad. Y también nos hemos encontrado con un gran problema de mi punto de vista y es que faltan buenos materiales de enseñanza. Muchas veces hemos pensado que el simple hecho de que yo agarre un libro de texto, lo convierta en PDF, en HTML o lo que ustedes quieran y lo ponga en la red, yo ya estoy haciendo e-learning, yo ya estoy haciendo formación virtual. Y yo lo único que estoy haciendo es simplemente trasladar el mecanismo de entrega de la información a los estudiantes. Yo creo sinceramente que muchas de las veces que lo único que ha servido para las universidades es incorporar la formación virtual, ha sido simplemente para pasar de una universidad de la fotocopiadora a una universidad de la impresora. Al alumno le subimos en un entorno de teleformación un documento, el alumno lo imprime y se lo baja, pero no hemos cambiado otro tipo de variable, no hemos cambiado metodología, no hemos cambiado absolutamente nada. Ni por parte del rol del docente, ni por parte del rol del estudiante. Y creo que también hay otro error que se ha cometido. Hemos cambiado la tecnología, pero hemos seguido en los modelos organizativos de lo que podrían ser los escenarios tradicionales de la formación del siglo XIX o del siglo XX. Yo he dicho algunas veces que el profesor actual nos encontramos en una fuerte paranoia. Por una parte tenemos alumnos del siglo XXI, por otra parte nosotros mismos somos del siglo XX y tenemos en nuestras universidades estructuras organizativas del siglo XIX. Y por tanto trabajamos ahí en unos escenarios verdaderamente complicados y verdaderamente, digamos, difíciles de entender y de llevar a cabo nuestra acción de formación. Pero hablar también de e-learning en esta introducción que yo les estoy comentando es también tener en cuenta que hemos pasado por diferentes, digamos, etapas. Al principio ha habido lo que sería un enfoque tecnológico, todo el mundo le ha puesto el interés en que tengamos una tecnología potente, el debate de si las plataformas deberían ser de software libre o de software propietario. Después, cuando se hacen investigaciones, se demuestra que da igual la plataforma y que muchas veces la mayoría de los profesores y profesoras no utilizamos todas las posibilidades que nos ofrecen esas plataformas. Después pasamos a una segunda etapa donde el contenido era el rey, lo importante era hacer buenos contenidos de calidad. Después pasamos a una tercera etapa que vendría marcada por lo que podría ser el enfoque metodológico. Habría que pensar en aplicar nuevas estrategias y nuevas metodologías sobre esta tecnología que permitía una comunicación sincrónica y asincrónica. Y, por último, yo creo que estamos en un enfoque más sistémico donde si esto tiene que funcionar y tiene que funcionar para crear entornos de calidad, tenemos que tener en cuenta toda una serie de variables del sistema. Cómo evaluamos, cómo trasladamos los contenidos, cómo los estricturamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también esa evolución podemos verla desde una evolución, vamos a llamarla también tecnológica. Al principio hemos hablado siempre del e-learning, un e-learning puro y duro. Después ahora empezamos a hablar de lo que podría ser un e-learning mixto, combinación de lo presencial y lo real. Hemos empezado a hablar de lo que sería el e-learning móvil y también empezamos a hablar de eso que se denomina como e-learning 2.0. E-learning 2.0 que desde mi punto de vista no implica o no es el resultado del sumatorio por una parte de lo que serían las plataformas de teleformación con todas las herramientas que nos permite la web 2.0. Sino que más bien es un cambio que va en una serie de direcciones. Si por una parte antes, al principio del e-learning, pues todo lo que se hacía era centrarnos en distribuir la información de manera completamente lineal y donde el papel del estudiante era totalmente pasivo y receptivo y el papel del profesor era transmisivo, poner información, y donde la tecnología lo que estaba era completamente orientada a la transmisión de información, ahora hemos pasado a otras direcciones. Nos hemos centrado más en los procesos de comunicación totalmente multidireccionales. Nos hemos pasado también a entender que el alumno no tiene que ser un productor pasivo, sino que tiene que empezarse a convertir en un proconsumidor de información, en un proconsumidor de objetos de aprendizaje. Y también donde nos hemos dado cuenta que la tecnología no solamente sirve para transmitir información de manera lineal, sino que la tecnología también nos debe servir para crear entornos colaborativos e entornos interactivos. Y en todo esto nos empezamos a encontrar en un aspecto que yo creo que es verdaderamente importante en la educación a distancia y en la educación en e-learning. Y no olviden que yo vengo de una universidad presencial y no, por ejemplo, como la doctora Bárbara, que viene de una universidad completamente, digamos, a distancia. Y puede que lo que yo diga en ese sentido pueda tener un poco mayor importancia. Yo creo que hemos cambiado y que estamos cambiando el imaginario social que se tenía sobre la educación a distancia y sobre el e-learning. Y yo creo que si antes esa educación a distancia, si antes esa formación e-learning, e-learning, lo que ustedes quieran, se entendía como una enseñanza de segunda clase, de segunda calidad, yo creo que hoy eso nadie puede defenderlo. La educación a distancia y el e-learning es de tanta calidad o puede ser de tanta calidad como la formación puramente presencial. Yo creo que una cosa es la distancia física y otra la distancia cognitiva. Entre un profesor y un estudiante puede haber mucha distancia física y poca distancia cognitiva y aprender tanto más que un estudiante que yo pueda tener a corta distancia física, como por ejemplo en mis aulas en la Universidad de Sevilla. Y yo creo que ese cambio y ese imaginario social se ha producido porque se han dado transformaciones en diferentes aspectos. Por una parte, más instituciones que trabajaban desde el ámbito de la formación presencial se están incorporando a la formación virtual, a la formación a distancia. Anteriormente yo he escuchado como ustedes tienen ese horizonte del 30. Por otra parte, también nos encontramos que cada vez hay más programas y más cursos que se imparten bajo esta modalidad y que se imparten además con diferentes estudiantes. Estudiantes que empiezan, estudiantes que finalizan y estudiantes que se reciclan en esa característica de la sociedad del conocimiento que es aprender a aprender. Cada vez hay más docentes que están preparados en este tipo de utilización de la tecnología o en este tipo de estrategias, si usted quiere. Cada vez hay más investigaciones que están dando pistas de cómo funcionar en estos escenarios tecnológicos. Cada vez hay más estudiantes que evidentemente hacen este tipo de acciones. Y cada vez las investigaciones que se llevan a cabo ponen de manifiesto que hay una similitud, una gran realidad, una gran cercanía entre lo que un estudiante aprende en contextos de formación presencial y lo que un estudiante aprende en contextos de formación virtual. Y ahí hay una serie de investigaciones. Si ustedes pudieran verlo, pues yo he puesto tres libros. Desde un metanálisis de investigaciones que nosotros hicimos sobre el e-learning y allí nos encontramos que el grado de satisfacción que los estudiantes tenían eran verdaderamente exitosos. Y también nos encontramos que había pocas investigaciones que digamos que no daban resultados negativos. Yo creo que eso se depende o viene muy influenciado por una concesión errónea que desde mi punto de vista tenemos en la investigación educativa. Creemos que si no rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, la investigación no sirve y eso es un error. Aceptar muchas veces la hipótesis nula significa por dónde no tenemos que ir y por tanto eso ya da pistas sobre el terreno de la investigación. O cómo nosotros llevamos a cabo en su tiempo una investigación sobre el uso que del e-learning se hacía en las 10 universidades públicas de mi comunidad autónoma andaluza y cómo, bueno, pues se estaban dando verdaderamente resultados. En definitiva, lo que yo creo que hay que romper dos grandes mitos sobre esa educación a distancia. Una, romper el mito de que trabajar en formación virtual, trabajar en e-learning, trabajar en educación a distancia es trabajar en una enseñanza de segunda clase y de segunda calidad. Yo creo que eso ya hoy no es defendible. Y segundo, el mito de que lo presencial y a la distancia es lo mismo. No, los contenidos pueden ser los mismos, los alumnos pueden ser los mismos, los profesores son los mismos, pero hay una tecnología que va a requerir aplicar metodologías y prácticas educativas completamente distintas. Y yo les decía antes sobre el tema de la calidad. Hace ya unos pocos años tuve la suerte de que me invitaran a dar una conferencia en la Feria de la FIL en Guadalajara y yo allí presenté pues lo que serían las variables críticas que desde mi punto de vista podrían significar, pues bueno, la calidad en estos nuevos entornos de formación. Ya han pasado algunos años, pero yo creo que la idea que yo allí planteaba sigue teniendo sentido. Yo creo que trabajar y las variables críticas para que trabajar en estos escenarios de formación virtual no sean exclusivamente, no sean algo que no sirva para nada, es tener en cuenta muchos aspectos. Evidentemente uno es los entornos tecnológicos. Si no tenemos tecnología, no podemos hacerlo. ¿Y qué tecnología? Pues la mejor, la más rápida y la que podamos disponer. Pero yo creo que el debate desde un punto de vista educativo no está en la tecnología, sino está en pensar en otro tipo de variables. Por ejemplo, ¿qué tipo de modelo de evaluación utilizamos? Por ejemplo, ¿qué tipo de rol el docente y el disente van a desempeñar en estos nuevos entornos? Por ejemplo, trabajar con el concepto de e-actividades como uno de los básicos en estos escenarios puramente formativos. Por ejemplo, reflexionar en qué tipo de metodología y en qué tipo de estrategias nosotros podemos llevar a cabo. Y por ejemplo, también reflexionar sobre qué tipo de competencias tecnológicas tiene que tener un docente y un disente para trabajar en estos escenarios. Y yo, casi al final de mi intervención, realizaré algún comentario. Pero yo creo que sería ahora el momento de hacernos esa pregunta de, bueno, ¿en qué principio se puede apoyar lo que sería una enseñanza de calidad en el e-learning? Y yo creo que si por una parte vemos pues lo que podrían ser resultados que nos van aportando diferentes tipos de investigaciones, lo que podrían ser los estudios, los análisis de buenas prácticas que se han llevado a cabo, los metanálisis de investigaciones como el que en mi grupo de investigación realizamos, o lo que podrían ser estudios conceptuales sobre cómo puede funcionar este tipo de formación, pues de ahí yo creo que nos puede llevar a contemplar una serie de variables significativas. Uno es que si queremos hacer una enseñanza de calidad en educación a distancia, posiblemente tengamos que empezar a pensar en qué hacemos con los contenidos, tener en cuenta la tecnología, reflexionar sobre cómo se debe llevar a cabo una de las variables más significativas que es la tutoría, analizar cómo nos vamos a comunicar dentro de ese escenario tecnológico que nos facilita y nos permite una comunicación interactiva y una comunicación sincrónica y asincrónica, y por supuesto también reflexionar sobre lo que sería la pedagogía y la metodología que nosotros apliquemos en estos nuevos escenarios. Y sobre algunos de estos aspectos quiero realizar algún tipo de comentario. Y yo creo que el primero está en cuanto a los contenidos. Y como yo les he dicho, creo que nos hemos equivocado, porque lo que hemos pretendido es reproducir lo que teníamos, por ejemplo, en unos materiales clásicos en el ámbito de la enseñanza, como son los libros de texto, trasladarlo tecnológicamente, digitalmente y por tanto reproducir el modelo. Yo creo que ese ha sido un error. Tenemos que pensar que en este escenario tecnológico tenemos que diseñar los contenidos de forma diferente. Lo mismo que el libro de texto requería una estructura, lo mismo que el video didáctico requería una estructura, lo mismo que la realidad aumentada requiere una estructura de presentación de los contenidos, trabajar en formación virtual requiere también otro tipo de estructura. Y creo que también debemos empezar a pensar que verdaderamente nos vamos a encontrar en lo que sería en un ecosistema de formación virtual. O dicho de otra forma, nosotros como profesores y como profesoras tenemos que tener en cuenta que alrededor de eso, de esas plataformas, alrededor de esos entornos tecnológicos, vamos a tener una gran amplitud de herramientas, de la web 2.0, blogs, redes sociales o como ustedes quieran, para crear de verdad lo que sería un ecosistema de formación virtual, para crear de verdad lo que sería un entorno enriquecido con las tecnologías que pueda favorecer la creación de escenarios de calidad. Y dentro de ese tipo de diseño, pues yo creo que uno de los aspectos más importantes y más significativos es como los propios videos van creando bastante importancia a la hora de producir o de crear, vamos a llamarlo contenidos para la formación virtual. Es más, en muchas formas de diseñar los contenidos, como por ejemplo serían todo lo que serían los MOOC, mucha de la credibilidad de estos cursos MOOC depende de cómo yo en su momento incorporo videos y cómo yo en su momento, pues digamos, pues el profesor se convierte en un actor específico ante esa cámara. Pero también ustedes me podrían hacer a una pregunta, bueno, muy bien, pero ¿cómo podemos estructurar los contenidos? Bueno, como ustedes se pueden imaginar, yo no tengo una varita mágica, para decir esta es la forma idónea, lo que sí le puedo decir es lo que nosotros allá hemos hecho y cómo una serie de, digamos, de proyectos de investigación, pues no han dado resultados. Y nosotros hemos sido partidarios de que en esos contenidos se dé una estructura general. En primer lugar, que esos contenidos comiencen con una presentación, con una introducción, con una declaración de los objetivos o de las competencias que en su momento, pues el profesor o la profesora puede pretender alcanzar, muchas veces eso lo hacemos con lo que nosotros llamamos un polimedia, que es un clip de vídeo donde aparece simultáneamente el profesor o la profesora con la presentación en PowerPoint. Creemos que también se debe incorporar un mapa conceptual para que el estudiante perciba, pues, cuál es todo el entramado de cómo esos contenidos van a funcionar y las diferentes relaciones conceptuales que el profesor percibe que pueden darse entre esos contenidos. Después que se presente el bloque de contenidos y siempre con una idea, cuanto menos más, y me explico. Nosotros tenemos una buena experiencia en la formación virtual, es presencial, porque además sabemos que si tenemos clase de tal asignatura, de 8 a 9 a 8 a 10, somos capaces por nuestra experiencia y por la que hemos recibido a lo largo de nuestra capacitación previa, sabemos qué contenidos podemos, digamos, trasladar utilizando esa terminología. Pero cuando nos metemos en el ciberespacio pensamos que ahí cabe todo y que podemos cantar todo. Y posiblemente lo verdaderamente importante a la hora de conseguir estos escenarios es cómo replantear, repensar los contenidos que yo voy, digamos, voy a trasladarle y centrarme en lo que de verdad sería el núcleo semántico de la información, los contenidos más significativos. De ahí que por eso digo cuanto menos más, centrarnos en los verdaderamente significativos. Después creemos que deba incorporarse un tema de actividades, qué tipo de tareas tiene que hacer el estudiante con esos contenidos que le hemos presentado. Después le tenemos que dar pistas al estudiante sobre la autoevaluación, es decir, que vea, que tenga, que pueda poner en acción si ha dominado los contenidos, las competencias, las capacidades que nosotros tenemos previsto. Poner una serie de recursos de extensión para saber más, para el que quiera aprender y ser es lo mismo. Y al final pues lo que podría ser un sumario, una síntesis de tanto. No digo que sea lo más significativo, hay otros y seguramente tan válidos como el que yo les he presentado, lo que sí le digo es que nosotros esto lo hemos puesto en funcionamiento, lo hemos evaluado, lo hemos investigado y ha dado resultados significativos. Pero ojo, siempre no podemos olvidar a la hora de construir los contenidos que el producto final que nosotros traslademos a nuestros estudiantes sea original y que por tanto lo sea atractivo y que por tanto en cierta medida los capture. Y yo les he estado hablando a ustedes bastante tiempo sobre el diseño de las e-actividades. Yo creo que al principio y como lo he dicho en el tema del e-learning hemos hecho bastante sobre el diseño de los contenidos y creo que ahora tenemos que pasar al diseño de las e-actividades porque de verdad las e-actividades serían las tareas pero realizadas de forma digital pero que serían lo que permitirían que de verdad se pudiera llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sería la variable que uniría por una parte la enseñanza y por otra parte lo que sería la parte del aprendizaje. Y en las e-actividades que nosotros podemos llevar a cabo en la formación virtual tenemos un gran cúmulo. La única limitación es la creatividad que el docente tenga para ponerlas en funcionamiento. Por ejemplo, cada vez se están empezando a llevar a cabo, digamos, actividades a través de una tecnología como podría ser la realidad aumentada o la realidad virtual como por ejemplo nosotros hacemos en el centro de la Universidad de Sevilla que yo dirijo. Pero en actividades hay muchas desde estudio de caso, metodología apoyada, en proyectos, análisis de documentos, etcétera, 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 etcétera. La única limitación es la creatividad que el docente tenga para ponerlas en funcionamiento. Pero podemos hacer lo mismo que en su momento podíamos hacer de forma presencial porque ya la tecnología lo permite sin ningún problema. Podemos hacer un brainstorming con, digamos, con pantallas y pizarras compartidas. Podemos hacer, digamos, todo lo que se nos ocurra. Pero yo creo que haciendo todo eso, a la hora de poner en funcionamiento las actividades, tendríamos que tener en cuenta cuatro principios básicos. Uno, que las actividades que nosotros pongamos sean persistentes y que sean englobadoras. Otras, que sean ubicadas para que el alumno adquiera lo que de verdad nosotros pretendemos que adquiera con esas competencias y con esas capacidades. Otras, que sean actividades que tengan sentido para el estudiante. No por fuerza entrar en una línea de que todo tiene que tener una actividad. Y, por supuesto, también que sean motivadoras. Yo les he hablado antes del e-learning 2.0 y les he dicho que ese e-learning implicaba un cambio, un cambio de actitud desde mi punto de vista, fundamentalmente, y no un sumatorio de herramientas. LMS, por un lado, y por otra parte, lo que serían los cambios y, por otro, lo que sería toda la formación virtual. Y yo creo que ese cambio en el e-learning es verdaderamente importante porque durante bastante tiempo hemos estado haciendo en las plataformas de formación virtual lo mismo que nosotros hacíamos en la formación puramente presencial. Trasladábamos unos documentos, el alumno trabajaba con esos documentos, repetía esos documentos y, en función del grado de semejanza, pues podría venir la calificación. Y yo creo que el e-learning 2.0 implica una concesión completamente diferente y es pasar de un modelo centrado en el profesor a un modelo centrado completamente en el estudiante. Y no digo que lo importante no sea el profesor. El profesor, como ha ido cambiando a lo largo de toda la historia de la educación, tendremos que cambiar de funciones. En un momento, nuestra figura en una sociedad postindustrial, donde los contenidos eran bastante estables y el acceso a la información eran muy difíciles, pues nosotros teníamos la función de transmitir información. Yo creo que en una sociedad del conocimiento, donde hay acceso a diferente información, el papel más significativo del docente, desde mi punto de vista, es ser diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje. Es decir, ver qué diferentes tecnologías tiene, ver qué diferentes objetos de aprendizaje tiene a su disponibilidad y organizarlos para que el estudiante aprenda y adquiera las competencias. Y en ese adquirir y las competencias es que nosotros asumamos que el alumno pase de reproductor a desarrollador, es decir, a proconsumidor de objetos de aprendizaje. También es cambiar el paso de la recesión de información a la participación y a la interactividad en la información. Es también trasladar la evaluación de lo que serían los procesos completos, de los productos completos, a los procesos por los cuales el estudiante se ha ido desenvolviendo. Y es pasar también de lo que sería de una evaluación sumativa a una evaluación auténtica, donde nosotros de verdad contrastamos lo que el estudiante va sabiendo. Y, por supuesto, cambiar de lo que sería el intercambio de la clase al intercambio dentro de la comunidad, por decirlo de alguna forma, lo que ustedes en sus redes están haciendo y cómo el evento de acá se está distribuyendo a diferentes situaciones. Pero en todo eso hay una variable que es clave, y es la interacción entre profesor y alumno y la interacción entre los alumnos y alumnos. Y esa es una de las claves que, desde mi punto de vista, el profesor, el tutor virtual, como ustedes quieran, tiene que intentar conseguir para crear escenarios de calidad. Y yo anteriormente les decía que, bueno, que tienen que tener unas competencias tecnológicas, tanto el docente como el estudiante. Y yo creo que el docente tiene que desempeñar unas competencias. Por ejemplo, la concesión, el enfoque, las creencias que el docente tenga sobre la enseñanza, lo mismo que se refleja en la enseñanza puramente presencial, se va a reflejar en la enseñanza puramente virtual. Y también el nivel de aceptación que el docente tenga de esa tecnología va a ser clave. Y tendrá que tener, desde mi punto de vista, cuatro competencias mínimas. Unas competencias digitales, para saber desenvolverse en estos entornos instrumentales. Unas competencias comunicativas, para saber comunicarse e interaccionar de forma sincrónica y asincrónica en estos entornos. Unas competencias instruccionales, para saber cómo desempeñar la acción formativa en estos escenarios virtuales. Y, por supuesto, también unas competencias evaluativas. Pero también el estudiante, yo creo que debe adquirir unas nuevas competencias. Yo creo que eso de nativos y emigrantes digitales no es tan correcto como en su momento se pensaba. Yo creo que ni ellos son tan oriundos, ni nosotros somos tan extranjeros. Y muchos de los errores que se ha cometido es pensar que por el alumno, por nacer en un momento determinado, automáticamente ya son competentes digitales. Posiblemente puedan ser rutinarios tecnológicos, pero no tan competentes digitales como muchas veces se cree. Y yo creo que desde mi punto de vista, el alumno tiene que tener seis competencias básicas. Una es la capacidad de autorregularse el aprendizaje. Otra es, evidentemente, una competencia puramente digital. Otra es la capacidad de gestionar el tiempo. Otra es el saber evaluar la información. Y, por tanto, saber sacar la información adecuada al proyecto de investigación y al proyecto educativo que está llevando a cabo. Otra, tener una competencia lectoescritora, porque mucho, la gran mayoría de los documentos van a venir en ese código simbólico específico. Y tener la competencia de colaborar. En el caso de la colaboración, también nosotros, los profesores, nos tenemos que aplicar lo mismo. Nosotros, los profesores y, sobre todo, los universitarios, tenemos pasión por el conocimiento, pero no queremos conocer a nadie. Tenemos nuestro PowerPoint y parece como somos el señor de los anillos. Mi tesoro lo guardo y no quiero compartirlo con mi compañero. Hablamos de aprendizaje colaborativo con los estudiantes, pero nosotros mismos no somos tan colaborativos entre nosotros. Y ya, para ir finalizando, pues, ¿con qué obstáculos nosotros nos podemos encontrar? Como les decía. Y yo creo que los primeros obstáculos van a venir de lo que podrían ser determinadas variables de fracaso. Y entre esas variables de fracaso con las que nos podemos encontrar, una va a venir del papel y la actitud que, para trabajar en estos entornos, tengan el profesor y el estudiante. Que muchas veces se cree que se puede aprender sin esfuerzo. No. Todo aprendizaje presencial, virtual o del tipo que quiera, requiere inversión de esfuerzo cognitivo por parte del estudiante. Y inversión de esfuerzo cognitivo por parte del profesor para diseñar la situación de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, el obstáculo es muchas veces la falta de tecnología e infraestructura. De ahí que en muchos países haya que tener cuidado en que todo quiera funcionar en esta dirección. Porque funcionando todo en esta dirección, podemos aumentar la brecha digital y podemos crear más marginalidad que ayudar. Y, por tanto, debemos reflexionar. También es necesario superar la falta de apoyo institucional. Muchas veces las universidades se han metido en esto y han lanzado al profesor y han pensado que el profesor ha sido el llanero solitario que iba resolviendo todo. Hay que crear centros de apoyo que le ayude a virtualizar los contenidos. Al docente hay que crear centros que capaciten y se dediquen a la formación del profesorado, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también el excesivo número de alumnos que muchas veces hemos querido meter en estas aulas virtuales. Vuelvo a decirles lo mismo. En la presencial caben 40 sillas, son 45 estudiantes. Aquí, como no hay sillas, pues metemos 200. Y eso, digamos, no es toda la cuestión. Y por sintetizar esos obstáculos, pues yo diría que uno vendría por la falta de competencia digital. Otro vendría porque empecemos a trabajar con diseños de materiales específicos adaptados a las características de estas tecnologías. Y, ojo, que trabajar aquí requiere la inversión de esfuerzo cognitivo, requiere la autoregulación del aprendizaje y requiere la gestión del tiempo. Y ya para finalizar, una serie de reflexiones finales. Yo creo que el e-learning se está desplazando por una parte mucho hacia lo que sería el aprendizaje móvil. Creo que también vamos a ir tendiendo a lo que sería trabajar en entornos de multiplataforma y que pueda servir la información en multidispositivos. Creo que cada vez el video-learning va a adquirir más importancia. Creo que podemos trabajar y debemos incorporar todo lo que sería las redes sociales. Creo que también se podría empezar a integrar en este e-learning lo que serían tecnologías emergentes como la realidad aumentada. Tendencia también a la personalización. No olvidarnos eso de que nos planteaba la teoría de la inteligencia múltiple, que al fin y al cabo lo que nos viene a decir es que hay una predisposición por parte de los sujetos a través de sus estilos. Vamos a llamarlos cognitivos, aunque no seríamos correctos, para trabajar e interaccionar con unos soportes o con otros. No olvidarnos de lo que nos está diciendo y aportando la neurociencia. Y en cierta manera crear elementos de comunicación eficaces. Y ya para finalizar, tres últimos aspectos. Y que algunos son redundantes de lo que les he dicho. Uno, la educación a distancia no es una educación de segundo nivel. La formación virtual no es una enseñanza con menos calidad que la formación virtual. Dos, yo creo que los problemas que nos encontramos en la actualidad para trabajar con esto no son problemas tecnológicos. Cada vez tenemos tecnología más accesible y más amigable. Los problemas posiblemente vengan de qué queremos hacer, qué sabemos hacer, cómo vamos a hacerlo y reflexionar por qué lo vamos a hacer de esta manera. Y por último, y con esto quiero finalizar, lo importante no es que la educación sea a distancia o presencial, sino que sea de calidad. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.